Campo magnético Hay cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza que son La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil Campo magnético es una muestra más de la fuerza eléctrica, electromagnética En principio creen que eran dos separados, por eso hay dos temas separados Campo eléctrico, campo magnético y luego alguien se dio cuenta de que era lo mismo Que es lo que se ve en el siguiente tema El campo magnético es una forma de ver la fuerza electromagnética Fórmula, primera fórmula Que esta la verdad es que no se usa mucho, pero bueno El campo eléctrico creado por una carga puntual es Una carga eléctrica crea un campo magnético a su alrededor ¿Vale? Siempre Es, y aquí pone Mu partido 4pi Por Q por V Por R Partido R Partido R³ A mí no me gusta ese Aquí pone otra, que es la misma Solo que han puesto aquí el vector unitario Vamos a ver Mu En el vacío, ¿vale? 4pi Por D-7 4pi por D-7 4pi por D-7 Metro por kilogramos Partido Colombia al cuadrado Bueno, ¿qué puedo deducir de esto? Tengo una partícula que se va moviendo Con una velocidad V ¿Qué tiene respecto al sistema de referencia? Un vector de posición R ¿Qué puedo deducir de eso? Lo que dibujo más bonito Para que se vea en 3D V Y R ¿Vale? El producto Esto es el producto vectorial ¿Os acordáis del producto vectorial o no? ¿Hm? ¿Sí o no? No, tú sí, los demás ¿Se supone que tiene la misma dirección? No, no Por eso lo dibujo aquí, así Para que no la tengas Si no, es que Característica del producto vectorial Pero no lo digas tú Los demás Cuando yo tengo dos vectores El producto vectorial Siempre es perpendicular a los dos Así que el campo magnético Creado con una fuerza Digo con una carga Es perpendicular A la velocidad y a la posición que tenga Siempre Y los otros dos números No hay que darle más vuelta Su sentido viene dado por la regla del tornillo Toma ya Venga ¿Cuál es la regla del tornillo? Pues esto podría ser Para arriba o para abajo Dice Si colocamos un tornillo Perpendicular al plano Que forman V y R Y lo giramos del mismo modo Que tendría que girar V Para coincidir con R Es decir, de aquí para acá Por el camino más corto El sentido de V coincide con el avance del tornillo Si la carga es positiva Y es el contrario del avance Cuando la carga es negativa Si la carga es positiva ¿Para dónde iría? La V No iría para arriba Siempre este es el más lejos Tú tienes que buscar más cerca Si giras para acá ¿Qué haces? ¿Meter tornillo o sacarlo? ¿Eh? Meterlo Un tozo de poco abajo Ahora si la carga fuera negativa Faría justo lo contrario ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Por qué es rey? Uh, aquí integrales Venga Otra formulita Hoy fórmula, fórmula, fórmula Y mañana problema, problema, problema ¿Borro? Uy, no he puesto aquí Que la carga es negativa La carga es negativa Va para allá Pero depende de las direcciones ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Que no sé Si esto es arimétrica o geolétrica No sé si esto es un tipo Si es multiplicado O si es eso 40 kilómetros Cada una de estas etapas Es 5 cuartos veces más larga Que la anterior Pues yo creo que ninguna de las dos Hay que hacer la mano Vamos a ver Que dice que el primero 50 40 Y cada día recorre 5 cuartos más que la anterior ¿No? Pues es geométrica Y la razón es 5 cuartos Es decir El primer día recorre 40 El segundo día recorre 40 Por 5 cuartos El siguiente día 40 Por 5 cuartos Por 5 cuartos Es geométrica De razón 5 cuartos En términos generales Espérate Ya está No tiene nada No, es que la fórmula pone N-1 Pero depende Si tú pones aquí El primer término Es que el 1 está aquí ya A1 es 5 cuartos elevado a 1 Si pones N-1 A1 sería 5 cuartos elevado a 0 En esta es así A no sé qué ponga No, no Venga Campo eléctrico creado Por una Corriente rectilínea Esta es puntual Vamos Por un cable Un cable Que era un campo magnético A su alrededor Cuyo valor es Digo valor Ahora voy a hacer un dibujito La constante dieléctrica Por la intensidad Que recorre el cable Partido 2 pi R Donde R es la distancia Tengo una intensidad Que recorre un cable A ver cómo lo dibujo en 3D Que es arca bonito Es una mierda Ahora está mejor ¿Vale? Se queda un campo magnético Alrededor del punto Que dependiendo de la distancia En la que esté Vale menos Cuanto más lejos esté Depende de R El campo magnético aquí Va a ser más fuerte Y aquí más débil Y aquí más débil Para dónde va el campo magnético ¿Eh? No va para arriba Va en el plano Si está el cable Va en el plano No está así Bueno La espira Hoy fórmula no más Mañana nos va a hinchar De problema Dice espira Dice una espira Un circuito eléctrico Cerrado Que suele ser rectangular O circular Tú tienes aquí la pila Que bien dibujo Dice que el campo magnético Dentro en el centro Dentro en el centro de la espira Es B es un vector Sí, porque tiene dirección y sentido Te ponen el módulo nomás Dice que su dirección es perpendicular A la espira Si yo dibujo la espira Medio regular En 3D A ver Más o menos Más o menos Superposición Eso vale para todos los campos Campos gravitatorios Se suman los campos Por distintas cargas En el campo eléctrico igual Y en el campo magnético igual El principio de superposición Dice que Estas tres fórmulas Para empezar ¿Estamos viendo? ¿Por donde está? Gracias